El ciclón posttropical Ian produce aún este sábado fuertes lluvias a su paso por Carolina del Norte y se espera continúe su trayecto por Virginia en lo que son los últimos estertores de un recorrido de destrucción por el sureste de Estados Unidos. En su último boletín dedicado a Ian, el Centro Nacional de Huracanes señaló que el ciclón posttropical puede producir hasta 100 mililitros de lluvias sobre el centro de la cordillera de los apalaches, es decir, en zonas como Tennessee, Kentucky y West Virginia, donde se pueden producir inundaciones y fuertes rachas de vientos. Tras tocar tierra en Cuba el pasado miércoles, el Ojo de Ian llegó a la Florida como huracán de categoría 4 de un máximo de 5 en la escala de Salford Simpson. En la mañana de este sábado, el centro de Ian se hallaba a unos 45 kilómetros al sur de Greenboro, en Carolina del Norte, y presentaba vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora. Se han desactivado todas las advertencias en zonas costeras asociadas a Ian, en el centro de la Florida. No obstante, aún puede producir este sábado desbordes de ríos, como avisó el Centro Meteorológico. El presidente Joe Biden autorizó la distribución de más fondos federales a través de la emisión de una declaración de desastre para la Florida, incluida las áreas de la tribu Semiñola, así como para Virginia, mientras que para Carolina del Sur y su vecina del Norte, emitió una declaración de emergencia.